Buah, este, este Este es un Pedazo de meme Este ya lo Ya lo conocéis Como creemos que son los tiburones Como son los tiburones En verdad, estoy nadando Como creemos que son los delfines Como son los delfines en verdad Quiero violar Es canónico Es que lo mejor del meme No es solo que sea buenísimo Sino que es canónico Es que es canónico Quiero violar Estoy nadando Jaja